Desde los inicios del cristianismo, las reliquias fueron un reclamo para los fieles, sustentando las peregrinaciones. La construcción de altares se hizo sobre sepulturas de mártires, asegurando una fuente de culto y de fe por los milagros que harían los cuerpos o partes del cuerpo del venerado. Tras la cuarta cruzada y el saqueo de Constantinopla, hubo en el mercado europeo cerca de 4.000 reliquias. La Catedral de Burgos no es ajena a este fenómeno, atestiguándolo su magnífico archivo de inventarios de reliquias, el primero de 1487. Las reliquias mayores y las menores tenían la mayoría certificado de autenticidad, pero en 1547 los canónigos examinaron las reliquias y apartaron en una caja las posibles falsas. A menudo las reliquias se robaban. En 1466 se pidió la devolución de las reliquias de la espina de Cristo y de todas las reliquias robadas o no devueltas, pues algunas se solicitaban y no se devolvían. Las reliquias de la Catedral de Burgos están fundamentalmente en una capilla, la capilla de las reliquias, que así se llama. Pero luego hay reliquias por todas las partes de la Catedral. Ahora, a través de una verja de la capilla de San Juan de Sagún, se contempla la capilla de las reliquias donde se muestran muchas de ellas. Es la última obra importante que se hace en la Catedral, que la hace Fray José de San Juan de la Cruz, un carmelito, va a ocupar el lugar que ocupó otra pequeñísima capilla que se llamaba la capilla de San Pedro y un trozo del patio del antiguo claustro románico de la Catedral. Y entonces se encarga esta capilla para poner las reliquias que habían andado por diversos lugares de la Catedral, fundamentalmente la sacristía y la capilla de San Enrique. Partiendo del diseño del arquitecto carmelita Fray José de San Juan de la Cruz, es ejecutada por Fernando González de Lara entre 1761 y 1763, al igual que las yeserías de las Pechinas, representando a San Juan de Sagún, San Telmo, San Julián y San Indalecio, y las representaciones alegóricas en la cúpula de la santidad, el martirio y las virtudes. Los tres retablos relicarios, el central y los dos laterales dedicados a Santa Casilda y la Inmaculada, realizados también por Fernando González de Lara, tienen formas neoclásicas y decoración rococó. Guardando la mayoría de las reliquias que la Catedral ha atesorado desde el siglo XI en los numerosos nichos con arquetas de marfiles, ébano, concha, plata, ejecutados entre los siglos XI y XVII, junto con bustos, brazos y otros relicarios de santos como las reliquias de la Abad San Esteban y de los mártires de Carteña. Esos se traen en la desamortización. Anteriormente las reliquias estuvieron diseminadas por la Catedral, como en el armario relicario realizado entre 1495 y 1496, un conjunto artístico pictórico de valor incalculable, al igual que otro retablo relicario elaborado con ébano, plata, marfil y piedras preciosas. Es pequeñito, claro, muy pequeño, es así de alto, nada más, pero es todo de materias preciosas. La capilla anterior, dedicada desde 1765 al Agustino San Juan de Sagún, canónigo en el siglo XV de la Catedral y canonizado en 1690, posee las reliquias del santo en el centro del retablo clasicista bajo su imagen vestida con el traje canónica al de Burgos, obra de Juan Pascual de Mena. Alterada en varias ocasiones, aún conserva la arquitectura gótica del siglo XIV de cuando estuvo dedicada a Santa Catalina de Alejandría, así como las bóvedas de crucería de finales del siglo XIV con los escudos de la familia de los Rojas a la que perteneció posteriormente y las pinturas murales de Santa Catalina y Santa María Martalena. En los inventarios constan las reliquias e insignes de Santa Centola y Santa Victoria, el brazo de Santo Tomás de Canterbury y la espina de la corona de Cristo de la capilla de los Condestables, regalo de Juan Fernández de Velasco, el Condestable. También la de San Juan de Sagún o el himnum crucis que donó Beatriz de Miranda, que se procesionaba en el claustro para que lloviera. Siempre que las reliquias insignes se llevaban a otra iglesia lo hacían en procesión, dentro de un relicario. El día de las reliquias, domingo posterior a la Pascua de Resurrección, se exponían todas juntas a los fieles en el altar mayor o en otro principal, procesionándolas los capellanes y los ministros inferiores de la iglesia para luego devolverlas a su lugar. En el siglo XVII se realizaron muchas beatificaciones y canonizaciones, trasladándose en procesión una reliquia de Santa Casilda desde su santuario a la catedral en 1601, con grandes celebraciones. En la sacristía, además de las reliquias de Santa Casilda, pues están las reliquias de algunos apóstoles. En el Santo Cristo, ahí se van 200 reliquias, a un lado y a otro de la imagen del Cristo. En la capilla de San Enrique hay unos relicarios verdaderamente impresionantes. En el museo está la reliquia de la Santa Espina, de la corona de Cristo, que está en un relicario de oro y de cristal de roca. Está la reliquia del Ignum Crucis, que es la que se da a adorar en la catedral, el día de la cruz, la que se lleva en procesión, etc., en un relicario del siglo XVI de plata dorada. Un trozo del dedo del obispo San Julián, que estaba en Cuenca, llegó a Burgos el 1 de julio de 1700. Y en 1866, desde el monasterio de Arlanza, se trajeron las reliquias de otros santos mártires. Las reliquias de San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta de Ávila. Están en un relicario preciosísimo de plata, grande. Por último, en 1921 se trasladó en aeroplano desde Sevilla, en un relicario, un fragmento del dedo del rey Fernando III el Santo, promotor de la construcción de la actual catedral junto al obispo Mauricio, volteándose las campanas de la catedral y con salvas de artillería desde el castillo, junto a unidades militares rindiendo honores al paso de los restos del santo por ser el patrón del arma de ingenieros. El cabildo, en la celebración del octavo centenario de la catedral, expondrá esta reliquia en un lugar visible y preeminente para veneración de los fieles.